Música Muchas gracias. Justo ayer salió en un blog tecnológico la noticia o el rumor de que el iPhone 8 de Apple probablemente tenga biometría de voz y biometría de voz que es la tecnología que te permite identificarte usando la voz y que eso sería suministrado probablemente, son rumores de los que salen siempre antes de que salgan nuevos modelos de iPhone, por una compañía que se llama Cirrus Logic. Pues Cirrus Logic es una de las compañías Nasdaq a la que Anitio le vendió la tecnología de biometría de voz hace un año y pico. Entonces la historia de cómo hemos llegado hasta ahí es lo que vamos a intentar resumir en diez minutos y explicar cómo al final se llega a vender a dos empresas Nasdaq tu tecnología y tu empresa, lo cual no es normal. Lo normal es venderla a una. Esto que nos pasa a nosotros es una cosa bastante rara debido a una serie de cuestiones y si uno quiere resumir la respuesta a la pregunta de cómo conseguirlo, pues un poco parafraseando lo que se ha dicho aquí antes, pues con mucha suerte y mucho trabajo. Esencialmente no hay mucho más truco, no voy a desvelar ningún truco, evidentemente. Voy a comentaros un poquito lo que es la empresa, un poquito la historia y luego daremos unos cuantos números y el por qué hemos sido capaces de partir la empresa en dos. Nosotros partíamos de la idea básica de una tecnología que nació en esta universidad por un grupo universitario del ATVS, que era el grupo de tecnología de la señal, y que esencialmente venía a identificar a alguien por la voz, como se identifica por la huella dactilar. Tu voz es única y eras capaz de tener una identificación por voz. La gracia luego es convertir eso en un producto, en soluciones que sirvan en un montón de sectores y nosotros empezamos a trabajar en sectores desde el gobierno, pasando al ejército, pasando a los call centers, hasta el final terminar con tecnología de autenticación para bancos y para móviles. La historia de la empresa es una historia de una empresa tecnológica, una empresa que hace I más D, que hace patentes y que vende esas patentes y esa tecnología, al final, pues a las empresas que lo van a usar yo creo que en aplicaciones, como vais a ver, de muy alto nivel. Nosotros, como digo, hemos estado trabajando en soluciones relacionadas con gobierno. O sea, si pensáis en lo importante que es la huella dactilar para detener a delincuentes, podéis también pensar que conocer la voz de la gente es también importante para detenerlos. En el caso de que, por ejemplo, alguien haya hecho una llamada a un centro de emergencia diciendo que hay una bomba en la terminal 4, y es una historia real, esa voz puede ser utilizada por la policía para comparar con otras voces que tenían grabadas antes, identificar a la persona e incluso utilizarlo en juicio para condenarlo. Ese es el tipo de aplicaciones iniciales que teníamos nosotros en nuestra empresa. Por ejemplo, si el ministro de Hacienda de Francia, el señor Causac, le pillan en una conversación telefónica hablando de que tiene una cuenta en Suiza y que, evidentemente, a la gente no le gusta porque el ministro de Finanzas que está haciendo que pague los impuestos tenga una cuenta en Suiza, no es bueno, y él dice que no es su voz y la Policía Nacional Francesa, utilizando nuestra tecnología, es capaz de demostrar qué es él y dimite al día siguiente. Pues eso es otro ejemplo de la utilización de esta tecnología en detener o en prevenir el fraude y la delincuencia. Lo mismo ocurre con el tema de los call centers. Si sois capaces de utilizar vuestra voz para autenticaros en una llamada telefónica al banco, en lugar de tener que recordar una palabra clave larguísima, pues, evidentemente, eso va a solucionar, por un lado, temas de fraude y, por otro lado, va a facilitar la vida del usuario. Ahí estábamos y estaba la empresa y eso fue nuestra historia, que ahora contaré con más detalle, hasta terminar descubriendo, inventando una tecnología que era capaz de hacer eso mismo, pero en un dispositivo móvil, reducirla tanto que podamos meterlo en un chip dentro de un móvil, tecnología que desarrollamos dentro de la empresa y que luego le interesó a una de estas empresas Nasdaq y nos la compró haciendo, digamos, una ruptura de la empresa en dos trozos, la parte de móviles y la parte de call centers y de gobierno. El tipo de gente con la que trabajamos, el tipo de clientes y partners era muy internacional, nuestra empresa desde el primer día estuvo vendiendo fuera, ahora dará unos números, Javier, acerca del tipo de clientes que teníamos en más de 60 países, pero teníamos más de 10 organizaciones de policías europeas, por supuesto las españolas, francesas, alemanas, etcétera, muchos en Latinoamérica, tenemos montones de ejemplos curiosos de cómo se usaba la voz para detener a terroristas y delincuentes en montones de países del mundo. En Estados Unidos montamos una subsidiaria que estuvo funcionando hasta el último día y donde dábamos soporte a clientes nuestros del Departamento, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que también la utilizó y la usa en diversas aplicaciones. En España son ahora el BVL, el Banco Santander, que estaban y están trabajando en implementar esta tecnología, ya no nuestra, sino de la empresa que nos compró, que ahora lo comentaré con más detalle, en sus call centers y para prevenir el fraude. Hay un proyecto muy interesante, el SASA, que es la Seguridad Social de Sudáfrica, que esencialmente estaba utilizando esta tecnología para facilitar el hecho de que la gente que está jubilada en pueblos remotos del país y cobra una pensión, no tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano para ir periódicamente a demostrar que están vivos poniendo su huella dactilar en un centro de control de la Seguridad Social y evitar el fraude de que se mueran y la gente siga cobrando su pensión, utilizando su voz para hacer una llamada al mes, una llamada de cualquier teléfono, y si la llamada coincide con la huella vocal que tienen, pues esencialmente se le sigue pagando. Fue un proyecto con Mastercard y la Seguridad Social Sudafricana, que llegó a más de 10 millones de personas y que facilitó mucho la vida y evitó fraude de forma espectacular. Ese es el tipo de cosas que hemos hecho en nuestra empresa con la tecnología de biometría de voz. Y un poquito, para hacer un poco de historia, es una diapositiva un poquito densa, pero desde que lo fundamos en el año 2004, yo quería resaltar quizá algunas cosas que son importantes. Tuvimos la primera inversión de un capital riesgo en el año 2006. Desde 2004 a 2006 estuvimos esencialmente viviendo del dinero de los friends and family, los nuestros y de los socios iniciales, que hubo más socios al principio. Ya en el 2009 fue cuando abrimos la subsidiaria en Estados Unidos, justo en el momento en que incorporamos a nuevos inversores de capital riesgo, Nauta y Elaya, y conseguimos el primer contrato multimillonario, o sea, el primer contrato de más de un millón de dólares justamente con un partner americano. Y yo creo que uno de los premios que más nos ha gustado, aparte del de ActuOPM, que eso fue al principio del todo y que fue, evidentemente, en ese momento lo más importante que nos pasó ese año, porque no teníamos otra cosa, ni clientes, pero en el año 2011 ganamos un premio que está organizado por el Departamento de Defensa americano, que es a las mejores empresas, pequeñas empresas, tecnológicas de seguridad. Para haceros una idea, el mundo se dividía en seis regiones, América del Oeste, América del Este, Europa, Israel y el resto del mundo, porque era donde había más empresas en temas de seguridad. Ganamos el concurso en Europa y ganamos el concurso a nivel mundial, y ganamos el premio justamente por este tipo de tecnología que era bastante espectacular en temas de seguridad, cómo detectar a alguien simplemente por su voz de forma muy precisa. Fuimos también ganadores en el 2012 del Voice Security Market por una revista que se llama Speech Technology, y en el 2012 ocurrió una cosa importante, por fin llegamos a dar la tecla e inventamos, el equipo de I más D de Anitio sigue siendo espectacular, inventamos una manera de reducir esa tecnología utilizando algoritmos totalmente nuevos inventados por nosotros, y ser capaces de reducirlo para meterlo con mucha precisión en un teléfono móvil. Lo anunciamos en Nueva York en un evento, y desde entonces empezamos a intentar conseguir, digamos, comercializar esta otra línea de negocio, que era muy distinta a la que seguíamos en ese momento, y antes de que consiguiéramos ni un solo cliente, ya nos estaban comprando la tecnología Cirrus Logic, que en el año 2014 o 2015 nos estaba comprando la tecnología porque se la intentamos vender como un software para que ellos lo implementaran, y nos dicen, no, no, yo no quiero licencia, yo quiero comprar el trozo de empresa que hace esto. Podíamos separarlo bastante bien, y eso fue una de las cosas que nos permitió hacerlo, las patentes de la parte móvil, los algoritmos de la parte móvil eran muy distintos a los que utilizamos en un servidor, y por lo tanto fuimos capaces de separar esa unidad de negocio, tanto en personas como en tecnología, y sin tener ni un solo cliente recibimos una oferta que no pudimos rechazar y que tampoco podemos decirla, pero ya os comentaremos un poco en algunos términos grandes en qué consistió este tipo de operaciones, y esencialmente le vendimos ese trozo a la empresa a Cirrus Logic, que es la empresa que hace los chips de audio para Samsung y para Apple. Para haceros una idea del tamaño de la empresa que está recibiendo. Vale, entonces, después al final, el resto de la empresa se la vendimos a Nuance, que Nuance es una empresa que tiene más tecnología de voz en los call centers, y ellos están ahora mismo continuando con nuestra empresa en el sector gobierno y en el sector de call centers. Esto fue el resumen, Anitio sigue siendo una compañía que es parte de Nuance, y se ha bifurcado en dos trozos, uno está en la carrera de San Jerónimo y otro está en el Callao. Y desde ahí van a seguir haciendo IMAXD y muy importante para estas dos tecnologías. Ahora voy a dejar a Javier que en estos últimos minutos comenta un poco los números de lo que ha sido esta operación en general. Bueno, simplemente yo quería dar unos cuantos números para dimensionar un poco la historia que hemos tenido aquí para que os hagáis una idea de cómo nos ha ido. Hemos hecho todo lo que habéis oído hablar en esta tarde, pues todos los instrumentos de financiación los hemos tocado y nos hemos tocado con éxito. Hemos invertido, hemos levantado estos 8 millones de euros en cuatro rondas, empezando nosotros, los friends and family, luego business angels, capital riesgo, etc. Hemos ido en varias rondas. Ese es el retorno de inversión que nuestros inversores han tenido. En el rango de retorno de inversión, evidentemente, unos más que otros, dependiendo del momento en el que invirtieron, los últimos han recuperado menos, lógicamente, porque tenía menos riesgo también. Una cosa de la que estamos orgullosos es que nuestros empleados también han tenido parte de este éxito, se han aprovechado también, el 11% del valor de la venta conjunta, nosotros llamamos venta a las dos ventas, a Cirrus y a Nuance, pues los empleados, dependiendo de la criticidad de cada uno, se han llevado un porcentaje apreciable de esa cantidad. Hemos invertido también mucho dinero en Imardé. Como decía Emilio, hemos hecho muchísimo a Imardé. Esto es una empresa que hemos desarrollado muchísima tecnología interna y eso cuesta mucho dinero. Una parte de la Imardé la hemos financiado mediante ayudas del Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, Avanzas, Cedetis, todo lo que os podéis imaginar lo hemos tocado y nos han dado una buena financiación para ayudarnos. Hemos sacado bastantes patentes, como 10 o más de las patentes. Esto es muy importante porque realmente lo que vendimos a Cirrus fue un puñado de patentes. O sea, no vendimos mucho más que unas patentes y un grupo de ingenieros que venían con esas patentes y con ese know-how. Evidentemente, si esa tecnología no hubiera estado patentada, no habríamos podido vender esa tecnología a Cirrus. Desde el principio hemos exportado y hemos exportado mucho. Al principio, una vez que vendimos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, pues ya no había mucho más que hacer en España. Intentar tocar a la chancha, intentar tocar a los mozos, pero poco más. Entonces, inmediatamente estuvimos exportando. Hemos vendido en 60 países distintos, conté el otro día, más de 60, el 90% de los años, más del 90% de las ventas han sido exportación. Y, por lo tanto, eso también nos ha costado bastante dinero en viajes, en trabajo, en labor comercial a lo largo de todo el mundo. También hemos pedido mucho dinero en préstamos, incluido una buena cantidad de Nisa, que nos han ayudado mucho. Casi desde el principio, también CEDETIS y otros instrumentos de financiación. Y, bueno, pues hemos tenido, al final contando, han pasado por nosotros 98 empleados, la inmensa mayoría de ingenieros, la mayoría de esta universidad, aunque no todos. Y la verdad es que todos ellos han ayudado y han influido mucho, han aportado mucho valor a esta empresa. O sea, en el máximo que hemos tenido 38, pero ha habido un poco de rotación, teniendo en cuenta que hemos estado vivos 12 años hasta que al final vendimos en el año pasado. Y esto es un poco lo que quería decir, no sé si hay algo más. Gracias. 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 Gracias.